El programa es el resultado de dar por culminado el programa de Precios Máximos, que más que un programa, en realidad era una medida fiscal en la cual se coaccionaba un congelamiento de precios que después de tanto tiempo de pandemia era realmente muy difícil para las empresas sostenerlo, y lo que correspondía era sustituirlo por algo que realmente fuera eficiente para la gente. Se estuvo trabajando colaborativamente con 24 empresas del sector, tanto alimento, bebida, perfumería y limpieza, para poder posibilitar un programa que consiste básicamente en que los productos van a tener un precio que el fabricante va a congelar por 180 días, y que además va a venir preimpreso en la etiqueta del producto. Esto va a poder ser encontrado en cualquier comercio bajo estas características. A diferencia de otros programas nacionales, como el de Precios Cuidados, que solo podíamos encontrar lo vigente en aquellas cadenas de supermercados, es decir, los puntos de venta final que estaban adheridos específicamente al programa. Por 180 días esos precios se van a mantener, no va a haber acuerdos para incrementarse esos precios, y por eso también se fija el precio en el producto, para que no haya especulaciones. Claro, exactamente. Debería mantenerse ese precio acordado, de acuerdo a cada uno de los productos, por 180 días. Finalizados los 180 días, bueno, las partes deberán sentarse en mesa de reunión y ver si requiere alguna modificación o no. ¿Cómo vamos a tener que hacerlo si las consumidoras, digo, para controlar que realmente, digo, el precio que figura en el paquete no se vea incrementado cuando vayamos a pagar a la caja? Esto va a salir de fábrica con estas características de que, en cierta forma, haya buena voluntad de los grandes distribuidores y las grandes cadenas de supermercados en poder absorber los costos y poder respetar el precio etiquetado. Realmente, desde las distintas áreas de defensa del consumidor en todo el país, nos hemos consultado cómo va a ser en el punto de venta pequeño, que llamamos de proximidad, mercados de defensa, a los que muchos acudimos permanentemente, los cuales se surten de supermercados más grandes o de mayoristas, que ya lo van a ofrecer en ese precio. Es decir, lo que necesitamos saber es qué herramientas tenemos respecto del punto de venta final. ¿Te acuerdas con fabricantes? Es decir, puede existir la posibilidad de que en comercio de proximidad encontremos una variación de precios por lo que cuesta un mercado trasladarlo desde el distribuidor o desde el supermercado. Porque la verdad que en La Pampa, en la práctica, muchas localidades del interior de nuestra provincia compran en supermercados, al igual que lo hacemos los consumidores finales, y redistribuyen en el interior. Bueno, muchas veces cargan sobre el valor del producto final. ¿Se van a buscar herramientas? Recién contabas que todavía no han sido puestos y puestas en conocimiento acerca de qué herramientas se van a utilizar para evitar desfasajes de precios, principalmente en los comercios de proximidad, por lo que cuesta trasladar los productos. Pero ¿saben algún tipo de herramientas para que se garantice el stock de estos productos que van a ser parte del programa Supercerca? Se da vuelta la cadena, en vez de exigir que determinados productos, de determinadas representaciones, peso y calidad, sea ofertado, que el propio fabricante hiciera un listado de aquellos productos que podía disponer sin problema de stock, y de ahí se seleccionaron entre cada uno de los rubros.